Como, como, bien, 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 que lo haré, como, bien, que lo haré, como, bien, te acuerdas? Soy el vendedor de globos en el vio del Catrina, soy el rojo, el que no tiene sal para la vecina, soy el loco, el raro, el de la última fila, soy el que se ha quedado solo rodeado de sus mentiras. Saliva, herida, cambio cromos por espíritu, cambio Milán por París, cambio vida Y viva, viva, por las risas de Gila, por el fin, por su cuerpo y por los restos de MacDiva Por el plata, por el metro y por el muro en blanco Por los besos de la flaca, por la cosa que te canto Titiriteros y marionetas por el barrio Recuerdos bonitos en Ciudad Juárez y Fargo México, distrito, putas y narcos El niño en Montana y una pipa y está al mando El día que te fuiste tanchado en el calendario Porque ya no están tus reñas y eso sí que me ha hecho daño Un yonki y un niño están jugando ¿Quién juega con quién, primo? ¿Quién juega con quién? El yonki se está metiendo y el niño está disfrutando ¿Quién juega con quién, primo? ¿Quién juega con quién? ¿Te acuerdas?